Hola perrada, yo soy Kat. Y ayer nos llegó la notificación de un nuevo personaje. El evento de este personaje iniciará este viernes 14 y culminará el domingo 23. Tendremos una semana y un par de días para obtener todas sus recompensas. La cual no incluye al personaje, ya que este todavía no se podrá desbloquear. Pero veamos qué cartas nos trae. Tenemos la carta U.R. Trampupercut. El nombre hace referencia a un juego de palabras entre trampa y uppercut. Como ven en la imagen, la ardilla le está metiendo un shuriken a lo bestia. Qué buen arte. Esta trampa es de la era Brines. Y se puede activar cuando un monstruo que controlamos es destruido en batalla. Invocaremos Special desde la mano o Deck, un monstruo con ataque menor o igual que el monstruo destruido en defensa boca abajo. ¿Es una buena carta? Puede acelerar el Deck, pero no es spammer, así que... Aunque podría usarse para activar efectos de monstruo de volteo. ¿Alguien dijo de cuidadores de tumbas? La SR-Bento Exit. Otra trampa, pero esta es soporte para los monstruos Exit. Se activa cuando uno o más monstruos que controle nuestro adversario son destruidos en batalla o enviados al cementerio. Podemos seleccionar un monstruo Exit que controlemos y acoplar un monstruo en el cementerio de nuestro adversario como material. Su otro efecto se activa en el cementerio. Podemos desterrarla para seleccionar un monstruo invocado de modo Special. Desde el Deck Extra cambiaremos su posición de batalla. Esta trampa es un poco mejor que la otra, ya que podemos encadenarla a las jugadas de nuestro oponente, evitando así que use sus monstruos del cementerio para activar efectos. Y también podemos agregarles materiales a monstruos con efectos muy buenos que requieren de muchos materiales. No es una gran carta, pero está en algodón. Duelistas, esto es todo por hoy. Dejen en comentarios qué tanto esperan a Alito o a su deck. Kat se despide. Chaujas. Ya que podemos encadenarla a las jugadas de nuestro oponente, evita... Quack. Chaujas. 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 Chaujas.